Hola, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy volvemos con un vídeo de opinión en el cual me gustaría comentar algo que vengo dándole vueltas desde hace tiempo, sobre todo porque tengo las estadísticas del canal inglés y es si la fotografía instantánea es importante para la fotografía analógica en conjunto, ¿vale? Cuando hablo de la fotografía instantánea me refiero a cámaras que aceptan película Polaroid, película Instax, de Fujifilm, película como la antigua FP-100C, cosas de ese estilo, ¿vale? Fotografía, cámaras que no usan carretes como tal, sino no carretes de 35 milímetros o de 120 de formato medio o cámaras de placas, sino cámaras que disparan o accesorios que disparan película instantánea, ¿vale? Esta producción de película está hecha normalmente en fábricas distintas a las fábricas que fabrican pues lo que hace Kodak o lo que hace Ilford. Estos están hechos en fábricas donde básicamente emulsionan un negativo, ¿vale? Porque sí lleva negativo, luego emulsionan un positivo y la química y lo cortan y lo empaquetan todo, ¿vale? Es la clásica fotografía Polaroid de que las agitas como se hacía antiguamente, aunque ahora no hay que agitarlas. Y si esto tiene algo que ver o ayuda, beneficia en algo a la fotografía analógica en general. Y para mí hay un par de cosas que me gustaría empezar explicando. La fotografía analógica en general es también fotografía instantánea. Eso incluye dentro de, digamos, de toda la familia de productos, la fotografía instantánea está integrada. Pero muchas veces se mira de lado porque es otro tipo de fotografía, otro tipo de público y no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Y como usuario de fotografía de cámaras de 35, de formato medio, de gran formato, pues mucha gente no presta atención a la fotografía instantánea. Y es algo que yo creo que cometemos un gran error los que no miramos tanto para allí, por varias razones. Primera, la fotografía instantánea es mucho más grande en volumen y mercado que la fotografía analógica de rollo normal. ¿Por qué? Porque primero tenemos Instax, ¿vale? Instax vamos a empezar casi dividiendo por marcas. Fujifilm fabrica Instax, es su producto más vendido de fotografía analógica, o creo que en general. De hecho, suele ser el top 10 o el top número uno de ventas en navidades en páginas como Amazon en Estados Unidos. O sea, estamos hablando que esto supera a los AirPods, a los iPhones, a los Pokémon, a lo que sea, todo lo que vende Amazon en Estados Unidos. Número uno, Instax Mini. Número dos, está utilizándose por una población muy distinta a la población que dispara películas normalmente. Es gente más joven, es gente que lo que quiere simplemente es hacer fotos, que disparan muchas veces sin pensar, muchas veces son mucho más jóvenes. Luego, sí hay gente que dispara Instax en otros formatos y más serio y tal, pero vamos a hablar de la mayoría. Las cámaras son mucho más sencillas, están hechas para básicamente no tener que pensar en nada, simplemente apuntar y disparar. Por eso las Instax son tan básicas y los objetivos son tan básicos y la película no te permite hacer ni sobreexposición, ni subexposición, ni enfocar, nada. Todo es automático, básicamente. Y eso es lo que os digo, un volumen bestial, ¿vale? Pero sigue siendo película, sigue siendo sensible a los rayos X, sigue siendo sensible a la luz, sigue siendo sensible a muchas cosas. Y yo, por ejemplo, en mi canal en inglés, los vídeos que más se han visto con diferencia son vídeos de cómo cargar una Instax Mini 11 o cómo cargar una Instax Mini 10, porque todas las navidades tengo un aluvión de visitas de gente que quiere aprender a meter la película en la cámara, porque es una cosa básica para mí o para muchos otros, pero para gente nueva, gente sobre todo muy joven, es nuevo. Luego tenemos Polaroid. Polaroid ya sabemos que quebró, volvió Impossible Project, que lo compró, revivió una de las únicas fábricas, la última fábrica que quedaba, la maquinaria, volvieron con Polaroid con Impossible, luego Polaroid Originals y ahora Polaroid. Si os fijáis en la trayectoria de Polaroid, primero, han sido capaces de fabricar nuevas cámaras, ¿vale? Que eso es un puntazo, pensar en fabricar cámaras nuevas analógicas en el 2022, 2023, 2021, cuando las han lanzado. Es un puntazo. Tenemos la nueva película I-Type, que en vez de llevar baterías, va sin baterías, que es menos problemático para el medio ambiente. Las cámaras llevan pilas internas, que entonces cargan y descargan. Bueno, eso es un problema que no sabemos si es peor la cámara que las baterías. Yo personalmente no te puedo decir eso, no soy un experto en ese tema. Luego tenemos que han conseguido sacar un nuevo formato, la Polaroid Go, que es la película súper, súper pequeñita, que viene a competir con Instax. Y para eso mataron la Spectra, que para muchos es una de las películas más interesantes de Polaroid. Perdónad, tengo mil nombres en la cabeza hoy. Polaroid se ha convertido en un gigante. De hecho, emulsiona. Polaroid tiene una fábrica de emulsión que, si miráis un poco en detalle, es Innova Scott o Novi Scott, que es el que fabrica la película para Orgo a color ahora, que también, que yo sepa, está todo debajo de Polaroid. Es un mejunge un poco raro. Pero bueno, vamos a hablar de Polaroid, que es enorme. Todo el mundo conoce Polaroid, todo el mundo que le preguntes Polaroid sabe perfectamente. De hecho, las Instax se llaman Polaroid para mucha gente. Luego tenemos fabricantes, fabricantes de cámaras de hardware, ¿no? De máquinas. Gente como Retrospect, que está en Estados Unidos, un fabricante de cámaras que fabrica cámaras nuevas, que, bueno, fabrican nuevas cáscaras, digamos, para las Polaroid 600, que está aprendiendo a reparar y a refabricar, básicamente, la SX-70. Y esto es un volumen bestial. Tienen una operación grande, están organizados, van para adelante y tal. Y de hecho, son los únicos que tienen el sello oficial de Polaroid para poder vender las cámaras terminadas como Polaroid. Eso es un puntazo. Y el volumen que están moviendo es bestial, ¿vale? Nosotros estamos aquí intentando revivir alguna cámara de fotografía analógica de 35 metros o de formato medio, y no hay manera, ¿vale? Pero esta gente lleva años haciendo esto y tienen los moldes de inyección, de fabricación, piecitas que van cambiando a la SX-70, piecitas que van cambiando a la Polaroid 600. De hecho, le cambian un módulo completo cuando las abren. Tiene una ventaja que, como hay menos modelos, normalmente es mucho más fácil cambiar, porque diseñas para uno y te vale para miles de cámaras. No es lo mismo que las cámaras de 35 y 120, que son muchos modelos, pero menos volumen. Y luego tenemos gente como Mint, ¿vale? Mint es una empresa que está en Hong Kong, si no me equivoco, que básicamente han empezado relanzando y revisando las SX-70, un poco como retrospect, pero Mint ha ido más allá y ha diseñado su propia cámara, ¿vale? Empezaron con la TL-70, luego sacaron la RF-70 y luego la SF-70, si no me equivoco. Estas son todas las tres cámaras, cámaras que disparan película Instax, no Polaroid. Tienen el servicio de reparación y de tuneado de la Polaroid SX-70. De hecho, tienen un modelo que tiene avances manuales para poder elegir la velocidad y tal. O sea, te permite hacer cosas manuales con la cámara Polaroid. Pero han sacado la TL-70, dispara Instax Mini como si fuese una mini Roliflex, completamente hecha por ellos, obturador, óptica, expulsión de película, visor de pantalla de enfoque con Fresnel y con Esmerilado, todo esto hecho por ellos, ¿vale? Sin Kickstarter, sin la abuela fuma, sin le pido dinero a todo el mundo, sin la comunidad, sin nadie. ¡Tac! Sacan cámara nueva. Una, básicamente, una mini Roliflex, que no tiene nada que ver con la Roliflex, pero que parece una Roliflex que dispara película instantánea. Luego, van y lanzan la RF-70. RF siendo Rangefinder, que es telemétrica, que si tú la miras, es como una plauvel máquina, básicamente, o como una Fuji GF-670, pero que en vez de disparar rollo de 120, dispara Fuji Instax White. Tiene un objetivo que es de formato medio, tiene un obturador central que sincroniza flash a todas las apertadas de velocidades, tiene un telémetro, tiene un fotómetro, tiene un flash integrado, tiene zapata de, o sea, rosca de trípode, o sea, es una cámara profesional, de hecho, tiene hasta puerto para sincronizar con flash, pero que en vez de disparar película tradicional, dispara película instantánea. Esto es un puntazo. Si esto saliese hoy, en 120, todas las páginas y todos los medios de fotografía mundiales se volcarían sobre ello. Pero como es instantánea, pues, ah, pues sin más, está bien, pero es lo que os digo. Y luego sacaron la SF-70 o 60, que es en Square, ¿vale? Dispara como si fuese una Hasselblad, Instax Square, y es todo lo mismo que la RF. Telemetro, fotómetro, flash, fuelle, enfoque, pomparche, toda la pesca. Y eso es a lo que yo os voy. No tenemos que, yo se lo he dicho a Mint desde hace años, la fotografía que estáis haciendo, las cámaras que estáis haciendo, les ponéis un rollo de 35, de 120, y vendéis un montón. Lo que pasa, que lo que yo creo que es un montón, quizás es mucho menos de lo que ellos saben, de lo que ellos ya saben. Porque, realmente, la fotografía instantánea es mucho más grande en volumen que la fotografía tradicional. Que no sé en números globales, ¿vale? Pero a mí la sensación es que es mucho más grande. Por las visitas que tengo en los vídeos, por lo que veo que se vende en Amazon, cosas de estas. De hecho, la Instax es el número uno de ventas de película en Amazon, que son los únicos que todavía tienen un listado que te van enseñando el volumen de lo que se vende. Y son como el top 10, son todo Instax. O sea, eso es para que os hagáis una idea del volumen que se está moviendo de Instax todos los días en todo el mundo. Y esto es Instax, luego está Polaroid, luego están las Polaroid SSX 70, Polaroid 600, o sea, hay muchísima variedad. Y, además, hay otra cosa muy importante, y sobre lo que hablaba, sí es importante la fotografía instantánea en lo que es la fotografía analógica en conjunto global. Toda esta gente que ha empezado, quizá, en la fotografía instantánea con una Instax Mini, ha aprendido a hacer fotos y a tener algo táctil, tener una copia que puedes poner en la nevera, que le puedes dar a tus amigos, a tu familia, que la puedes mandar por correo. No es una foto que la haces y la tienes en el teléfono, no es una foto que la haces y la metes en el ordenador y la pones en la tele. Es una foto que tú la haces y la tienes táctil. Entonces, les está empezando a enseñar lo que es la fotografía analógica. El hago foto y recibo resultado físico, ¿vale? Es más instantáneo, lógicamente, tarda un minuto, dos minutos, tres minutos, pero no es una fotografía instantánea de tarjeta SD, de megapíxeles, de retoque, no se pueden retocar salvo que las escanees, o sea, tiene un puntazo de que es... y cada foto es única, ¿vale? Y para mí eso es lo que más me interesa. Me interesa que de mil cámaras Instax que se vendan, pues igual haya 10, 15, 20 personas que acaben enganchadas a comprarse una Canon E1, una Pentax Camille, una Point & Shoot, lo que tú quieras, y acaben también disparando fotografía de rollo, porque es lo que a mí me gusta, es la fotografía de carrete, de 35, de 120, de placa, lo que sea. Pero es un poco la reflexión, porque muchas veces nos olvidamos. Y lo que os he dicho, son empresas en ese mundo que ya están fabricando hardware, ya están fabricando cámaras, están fabricando obturadores, ¿vale? Aquel que sabe de gran formato, sabe que los obturadores Copal y Prontor y todo esto murieron, ¿vale? Lo que hay en el mercado es lo que hay ahora, y los recambios, y los mecánicos, lo que tú quieras. Pero no hay un obturador central, que quiere decir que el obturador lleva central y luego te lleva cristal por delante y cristal por detrás, que sincroniza flash a todas las velocidades, como una Hasselblad. No hay un fabricante de eso quitando Mint, que lo ha hecho y no le ha dado mayor importancia porque estaba pensando en la fotografía instantánea. Pero ahora que están fabricando o están pensando en fabricar una cámara de 35 milímetros, básicamente van a usar su tecnología de obturador para fabricar una cámara de 35. y eso es un avance bestial porque ahora si yo en fulano y mengano nos ponemos a fabricar una cámara, el obturador es uno de los grandes problemas, ¿vale? Sí hay obturadores en Alibaba que eso cuesta 25 céntimos cada uno, pero estamos hablando de un obturador que está garantizado de poder cubrir incluso formato medio. Ese obturador podría ser una cámara de 6x7, una cámara de 6x9, una cámara de 6x6, no solamente 35 milímetros. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que se nos está olvidando muchas veces pensando solamente en la fotografía de rollo. Es que la fotografía instantánea va a ser y es uno de los mejores aliados que podemos tener en el mercado básicamente de la fotografía tradicional, no en la fotografía digital. Pero bueno, este es un vídeo de opinión, como os digo, se me va un poco la pinza pensando en estas cosas. Quiero que le deis una vuelta, me encantaría escuchar vuestros comentarios. Ya sabéis que suelo leerlos, no contesto muchas veces todos. Y luego os dejo abajo un Patreon donde podéis apoyar si queréis que siga hablando y abriendo temas como este. Porque a mí me parece interesante tener la conversación a veces interna o externa con vosotros sobre lo que puede ser la fotografía y lo que viene y lo que no va. Y apoyar a veces cosas que tú piensas que estás comprando una cosa que no apoya nada y resulta que el que le estás comprando va a sacar una cámara de 35 metros dentro de 6 meses, un año, dos años. Puede estar apoyando. O pues compras Polaroid y está apoyando a que mantenga una de las fábricas que sigue emulsionando película, aunque sea para fotógrafía instantánea, pero también está empezando a hacer cosas a color para gente como Orgo, etc. Así que nada, os dejo ahí el vídeo. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Adiós.